Hola, hola. Un gran, gran gusto saludarte. Compartí donde me encuentro en este momento. Estoy en el aeropuerto de San Francisco, en California, Estados Unidos. Bueno, antes de pasar por seguridad y acercarme a la puerta de embarque, quería entrar a compartir algo útil, ojalá en tu vida. Y bueno, embarco nuevamente en otro viaje. Últimamente he estado bastante movida de una ciudad para otra alrededor del mundo. Y lo que me emociona es que esto es desarrollando lo que yo siento como mi misión de vida. Y es el apoyar, empoderar, el guiar a las personas que quieren hacer la diferencia en sus vidas. Y que quieren de una u otra forma por diferentes medios, ya sea como coaches, como terapeutas, como educadores, como líderes. En todos los sentidos, las personas que quieren ser guía e inspiración en la vida de otros. Y muchas veces sabemos que eso es un gran instinto. Eso es casi que natural en nosotros querer hacer contribución en la vida de otros. Y muchas veces lo que nos bloquea esto es un poco de conversaciones internas que tenemos al respecto, acerca de lo que deberíamos tener, qué deberíamos hacer, qué sabemos, qué no sabemos, etcétera, etcétera. Pero es un instinto natural hacer la diferencia en la vida del otro. Y yo creo que también es un instinto hasta de preservación en el que queramos contribuir a un mundo mejor, un mundo que sea sostenible en bienestar para todos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me encanta el tema de estar explorando, estar aprendiendo constantemente qué es lo que lleva a un ser humano a tener una vida de plenitud, a tener una vida de gozo, a desarrollar su potencial. Porque entre más personas compartamos ese tema de bienestar, de esplendor, de plenitud, pues ese va a ser el estándar de vida en el mundo, ¿de acuerdo? Por eso me encanta dedicarme a esto, por eso me encanta compartir contigo estos espacios, ¿de acuerdo? Y me encantaría, hola Raiza, gusto saludarte, me encantaría eso que me vayan contando si me escuchan, si me escuchan bien, si se me está viendo bien, porque mi señal, la propia del celular no estaba muy bien, entonces se acabó de pegarme a la del aeropuerto, entonces sería buenísimo que me vayan confirmando si se sigue escuchando, ¿de acuerdo? Fíjense que estaba yo reflexionando acerca de hacia dónde me ha llevado la vida en todo este camino y yo creo que desde hace muchos, muchos, muchos años antes de que me dedicara a esto oficialmente yo había sentido como esa inquietud interna de algo más. Y para los que conocen mi historia pues saben que yo por muchos años me dediqué a buscar como fuese la solución a un sentir, a como me sentía, porque no me sentía bien conmigo misma, no sentía que fuera suficiente, me sentía muy insegura, sentía como que la vida era una batalla, como si el resto, como si para el resto la vida fuera diferente y mucho más fácil y mucho más amigable que lo que era para mí. Y esto me lleva pues a explorar todo lo que hubiese, la autoayuda, el coaching, etc. Y empiezo a darme cuenta que de una u otra forma todos, todos los seres humanos llega un momento en nuestra vida o pueden llegar muchos momentos en nuestra vida en los que buscamos o queremos reinventarnos. y reinventarnos es como el cambiar no solamente nuestras circunstancias sino nuestra experiencia como tal de vida. Algunas personas, y fíjate que esto lo vemos mucho cuando somos coaches, cuando trabajamos con otros y esto lo veo mucho con las personas que llegan al coaching porque como en mi caso llegamos al coaching, claro con la intención de ayudar a otros, pero inicialmente con un gran deseo de nosotros mismos reinventarnos. ¿De acuerdo? Y eso nos apasiona del tema del coaching, que lo ideal es que tú vivas la experiencia para poder guiar en la experiencia de bienestar y de potencial humano a otros, ¿no? Entonces, me llama la atención porque algunas veces las personas dicen no, yo quiero cambiar mi vida, pero no saben exactamente dónde empezar a mirar, saben que sus circunstancias no les gustan, saben que quieren más, o tienen algún conflicto probablemente, o tienen algunos sueños que no se han cumplido, algunos sueños que no saben cómo cumplir. Entonces, empiezan a buscar eso, algo, cómo hago para, y muchas veces algunos de nosotros, como digo, llegamos al punto en que, es decir, no, yo quiero reinventarme, es decir, yo no quiero seguir cambiando esta situación, manejando aquello, manejándome a mí, controlando esto, logrando esto, no, yo quiero algo como más profundo, como quiero, como alguna vez lo veía, no sé si has visto las serpientes, que empiezan a dejar su, ese cuero, su piel de afuera, la empiezan a dejar atrás. Muchas veces llegamos a esos momentos en que decimos, eso es lo que yo siento, o sea, yo no quiero mejorar en más de lo mismo, quiero un cambio a algo diferente, y a eso me refiero con reinventarnos y reinventar nuestra vida. Ahora, es bien interesante porque con los grandes malentendidos que tenemos, incluso con mucho de lo común de la autoayuda y del coaching y demás, se busca ese cambio como si tuviéramos que hacer más, o hacer algo diferente. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que tomar al respecto de esto? ¿Qué es lo que tengo que, ahora voy a hacer? ¿Ahora me voy a proponer esto? ¿Ahora me voy a proponer aquello? Es como cuando yo digo, quiero perder X kilos, entonces voy a hacer dieta. ¿Cuántas personas, puede ser que algunas, pero ¿cuántas realmente les ha funcionado eso de, ah, mira, voy a perder peso, entonces voy a hacer dieta? Entonces, no, porque quiero cambiar, claro, pero el llegar con muchas acciones, con, ah, voy a hacer algo diferente, es lo primero que se le ocurre a la gran mayoría, y es lo primero que falla, porque la vida que estamos teniendo en este momento, cuando yo me refiero, no me refiero, no me refiero únicamente a las circunstancias que vivimos, porque hay muchas cosas que, yo la verdad no creo que uno genere ciertas cosas, o sea, yo no creo que uno genere que haya una tormenta de nieve, yo no creo que uno genere que, no sé, que le ocurra un accidente, o sea, más allá de las cosas obvias, pues que, si sé que estoy jugando con fuego, pues probablemente me vaya a quemar, pero hay muchas cosas que yo creo que nos metemos mucho en la cabeza que estoy generando, que estoy manifestando, y creo que es un pocotón de ruido mental, porque creo que hay muchas cosas en que simplemente ocurren, ¿no?, y creo que no ayuda cuando las sobreanalizamos y demás, y bueno. Entonces, el punto de esto viene a que nosotros, y por eso digo que no me refiero a las circunstancias, me refiero a cuando digo que nosotros generamos lo que queremos cambiar, pero no desde las acciones, lo primero que tenemos que entender es que nuestra experiencia de vida, el cómo vivimos nuestra vida, cómo experimentamos las circunstancias, ese sabor que permea toda nuestra vida, eso no viene de las acciones que tomamos, eso no viene de las circunstancias que creamos y las que nos tocan, eso no viene de las personas alrededor, pero lo interesante es que ahí es donde buscamos, decimos yo me quiero reinventar, entonces le voy a pedir a mi marido que sea diferente, yo me quiero reinventar, entonces voy a hablar con mi jefe para que cambie, yo me voy a reinventar, entonces necesito ganarme la lotería mañana. Y ahí caemos en ese paradigma de que son las cosas de afuera las que tienen que cambiar para que yo pueda reinventar. Y yo siento que muchos llegamos a ese momento en que precisamente eso, empezamos a sentir que queremos romper como con ese caparazón que se ha formado alrededor nuestro, que queremos dejar de tener la misma aproximación a la vida o el mismo sentir de la vida, sentimos que lo queremos diferente. Ahora, ¿dónde es la fuente de ese reinventarnos? No están las acciones y no están el cambio de circunstancias. Miren, precisamente, ayer, entre ayer y hoy, he conocido a dos personas que por azares de la vida, uno quedó paralítico hace muy poco, hace tres años, tuvo un accidente, y él puede decir que, y él más, él me lo decía, fue un accidente que yo causé. Estaba en uno de esos boogies, en esos carros que no tienen estructura para andar en el desierto, y él por X o Y razón no se cerró el cinturón de seguridad. Entonces empiezan a andar en el desierto y en una de esas dunas se voltean y el carro le cae encima y le parte el cuello. Entonces queda paralítico, yo no sé si se llama paralítico, pero queda sin movimiento y sin sensaciones, sin movimiento y sin... Bueno, sí, sin sensaciones, sin... de la cintura para abajo. Y yo cuando lo conocí, yo dije, ¿qué persona para irradiar una energía tan bonita? Como con una paz, una serenidad, como con una alegría, que no tiene que estarse riendo, bailando, cantando, pero como uno la siente. Y me acordé mucho del estudio que hicieron de cuando compararon las personas que quedan paralíticas por un accidente y las personas que se ganan los loterías y miran los resultados o la calidad de vida de las personas después de X tiempo, un año, dos años, ya no me acuerdo cuánto era, y vuelven a encontrar que los paralíticos que eran felices antes del accidente, después de un periodo de adaptación y de duelo y demás, vuelven a ese estado de felicidad, de alegría. O sea, las personas que eran miserables antes de ganarse la lotería, después de un año, después de adaptarse, me imagino que gastarse cierto dinero y demás, vuelven a sentirse miserables. Entonces eso siempre me ha parecido fascinante, porque es de lo que más nos reta para... nos reta para ese cambio de paradigma de que no son las circunstancias. Ey, no son las circunstancias. No busques tus respuestas en las circunstancias, porque a menos de que tengas un cambio de perspectiva, desde adentro. No va a haber nada sostenible en el afuera. Desde que no haya un cambio en perspectiva, en entendimiento, desde adentro, ese cambio de perspectiva, ese nuevo entendimiento que se empieza a generar desde adentro, es lo que llamamos reinventarnos. Porque en lo cotidiano estamos acostumbrados a ver la vida de cierta forma. Y ya que la vemos de cierta forma, pues empezamos a sentirnos acorde a esa forma en que la vemos, a esa forma en que la sentimos. Así experimentamos la vida, con ese sabor. Entonces, querer cambiar las circunstancias con el mismo sabor, pues al final las circunstancias, si es que cambian, pues nos van a saber a lo mismo, independientemente. Pueden ser los millones, pueden ser la pareja, puede ser lo que sea, pero nos van a volver a saber a lo mismo. Entonces, por eso cuando empezamos a buscar respuestas, las respuestas tienen que empezar desde qué tanto entiendes, qué eres como ser, qué tanto entiendes, cómo es que se genera tu experiencia de vida. En esas dos cosas está la respuesta para reinventarte. Porque el resto son un poco de malentendidos, un poco de ruido mental, un poco de cosas que parecen válidos y parecen lógicos, pero que nos vuelven a encerrar en lo mismo. Y este ejemplo de las personas paralíticas y el ejemplo de las personas que se ganan la lotería es fascinante por ello. Y mi mensaje es, ¿dónde estás buscando las respuestas? ¿Dónde estás buscando la fuente de tu reinventarte? ¿Dónde estás buscando el cambio de sabor de tu vida? Y hay algo impresionante porque cuando cambia el sabor y cuando cambia el sabor de la vida es que eso que impregna todo en nuestra vida, desde ahí se generan cambios orgánicos. ¿A qué me refiero con orgánicos? Cambios que se van dando por sí solos, que son como obvios en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en el cómo afrontamos las adversidades, en cómo disfrutamos las cosas buenas, etc. Y por eso es que el entrar en este entendimiento es tan importante, esas dos cosas. ¿Qué eres? ¿Cómo funcionas? Y bueno, las personas que no están involucradas aún en este entendimiento de estas dos cosas, tenemos una clase gratuita, un seminario virtual totalmente gratis, hora y media, donde profundizamos más en esto. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Si alguien me ayuda a escribir lo que siempre se me olvida, cursosparacoaching.com www.cursosparacoaching.com slash verdad. Ahí profundizas en este tema y cómo puede hacer la diferencia en tu vida ahora mismo. ¿De acuerdo? Voy a chequear qué comentarios tengo y demás antes de que pase por seguridad, porque no sé qué horas son. Y claramente no quiero perder mi vuelo. Raiza, qué gusto, como siempre. Hola, Esperanza, qué gusto. Patricia, Gabarrete, qué gusto. Tan bonita Esperanza, muchas gracias. Y conocer personas como tú, como Leo, para mí es de los ejemplos gratificantes de todo esto. Patricia, dices, así es, primero tenemos que experimentar el cambio para poder transmitir a otros. Es un proceso muy difícil, yo aún estoy en ese proceso. Y fíjate que Patricia, ese sabor, fíjate que eso de sentir lo difícil también es un sabor. al que nos hemos acostumbrado. Cuando empezamos a ver algo, empezamos a ver algo diferente, vas a notar que ese sabor empieza a cambiar y ya queda como una memoria constante y va a llegar el momento en que digas, ah, mira, para mí eso se sentía difícil y ya no lo es tanto. Porque el sabor de vida, por llamarlo así, el aroma que tiene nuestra vida empieza a cambiar. Y fíjate que para mí las cosas más retantes son esos cambios de paradigmas. Por eso es que seguimos apoyándolos constantemente en el ICG porque esta es una conversación, o sea, la conversación de los grandes malentendidos que tenemos es muy atractiva y como que nos jala. Por eso es tan importante estar en la conversación, participar, involucrarte. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tiene sentido esto. Ay, hola Rubi, reinventarse sería descubrirse, fíjate que sí, por medio de su experiencia. ¿De acuerdo? Hola Gina, gusto saludarte. Hola Hugo Pablo Ubrega, qué gusto también saludarte. Hola Gigi, qué bueno verte por estos lados. Bueno, pues mil gracias por estar acá. Les voy a dejar claro que la gente aquí no está, no está en Guao, pero bueno, aquí las contacto en el aeropuerto de San Francisco. Pero no he pasado seguridad todavía. Ya voy a empezar a pasar. Bueno, qué gusto, gracias por estar acá, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por involucrarse en esta conversación, gracias por darse la oportunidad de ver algo más en sus vidas y sea que sea para un tema familiar, un tema de trabajo, si te quieres convertir en coach y ya eres coach, y ya eres terapeuta, qué bueno que seas esa luz que tantos necesitan en el mundo. Y uno puede ser luz en la medida que uno sea luz para sí mismo, entonces por eso me encanta esta conversación. estoy toda, como decimos en Colombia, toda chapeta, toda roja, creo que se está haciendo, ya estaba haciendo mucho frío afuera y creo que aquí ya está haciendo mucho calor. Bueno, un gusto saludarlos, sí, nuevamente gracias por estar acá y los dejo, voy a pasar ya a iniciar mi siguiente vuelo. Patricia, yo también, a mí todo este tema de lo que involucra, involucra el coaching de transformación, el coaching de potencial humano, para mí es una pasión increíble y tener el gusto de compartirlo con personas como ustedes, pues, mucho más. Bueno, un abrazo a todos. Chao, gracias por estar acá.